Yo vengo desde la ciudad de San Genaro, provincia de Santa Fe, y represento al Club Espartido Rivadavia, que es la sede provincial, la sede local de la Fiesta Provincial del Trigo. Feliz de visitar flores, la mamá, todos, todos. No, imagínatelo. ¿El amor, el bien? Como, por supuesto, como dije en el escenario, esto es un orgullo porque Susana, que es mi delegada, es el último año que viene acompañando reinas. Entonces, para mí es todo un honor que ella se retire de esta manera. Delphi, contanos cuál es tu proyecto social que vas a tener que implementar. Sí, mi proyecto social se basa en un flujo de economía circular con un impacto positivo en el medio ambiente. Se trata básicamente de utilizar la paja de trigo que queda después de la cosecha, activarla, que es un proceso que dura aproximadamente una semana y media, es un proceso que se puede hacer en casa, algo sencillo, y luego utilizarla como abono en los terrenos de cultivo más pequeños, como hubertas o quintas. Esto, más que nada, para generar, lo que digo, una economía circular en donde se aprovechen los recursos y no dejemos eso del capitalismo de agarrar, usar y desusar. Bueno, muy bien. Felicitaciones. No, muchísimas gracias. Sabemos lo emocionada que está. Terriblemente. Me acompaña toda mi familia, están acá. ¿Cómo está compuesta? Está mi mamá, está mi abuelo, mi tío, su novia, mi hermana, mi abuela, están todos acá. Me tenían mucha fe. ¿Te viste? No, todavía no. No, todavía no. No, no, no. Bueno, te dejamos los dos para que puedas disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias.